hola que tal bienvenido de nuevo al canal bueno hoy tenemos un vídeo de un proyecto que vamos a hacer bastante sencillo por aquí tenía en el taller un montón de gadillas como ésta bueno bastante más larga que sacamos de hace unos vídeos no sé si os acordáis que estoy moviendo martillos ese de sema de metabo y de haikoki estuvimos derribando una escalera que tenía una losa de hormigón bastante grande que tenían cofrados varillas de este tipo y lo que hice fue traérmelas todas pues para básicamente probar moladora disco de clipboard etcétera no prueba de rendimiento dobladora de varillas etcétera y me las traje para eso mismo para tenerlas por aquí por el taller para poder hacer ese tipo de pruebas qué pasa que tenía demasiada exagerado la cantidad que tenía entonces decidí como tenía muchas varillas y muy poco espacio para almacenar todo lo que tengo decía es una estantería fusionada de varillas con madera y dio un resultado éste que la verdad está bastante bien mucho en instagram que habéis visto el proceso aquí os lo dejo arroba racubil os ha gustado bastante así que decidió hacer un pequeño vídeo vídeo cortito a cámara rápida de cómo lo hemos hecho ya os digo que las medidas son mías personales de mis maletines mis cosas que yo tenía que colocar entonces más o menos la he adaptado para que quedara también simétrico y ya os digo que me están faltando como cuatro módulos más de eso para colocar todo lo que tengo así que algo me soluciona pero no mucho así que os dejo con el vídeo y espero que os guste a todas las ¡Gracias! 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 Bueno pues hasta aquí el proyecto, ya habéis visto una estantería bastante sencillita, no tiene mucha historia, lo que hemos hecho es únicamente coger las varillas largas, doblarlas, más o menos a la medida que yo tenía, al hueco que yo necesitaba y una vez hecho eso, hemos hecho la plantilla en el suelo, hemos ido doblándolas todos en base a la plantilla. Luego el montaje también lo hemos montado en el suelo, respetando una plantilla, pero digo, no está eso milimétricamente, ni mucho menos. Se trata de algo rápido para salir del paso y que quede estéticamente pues gracioso, ¿no? Y la verdad pues se me ocurrió que en vez de tener que limpiar todas las gavillas, aplicarle baní en spray, eso que habéis visto es un baní en spray, así se queda sin el óxido, o sea, no se oxida más y se queda con el óxido que tiene, con los trozos de... trozos, bueno, las manchas de hormigón y le da un toque pues diferente, ¿no? Lo podía haber limpiado, haberlo pintado todo de negro y sería otra manera de hacerlo, pero si tenéis gavillas, como yo, para reutilizar y si no, si son nuevas, pues sí que las podéis o bien barnizar, como he hecho yo, o bien pintar de cualquier color. Por lo demás, pues proyecto sencillito que podéis hacer en un par de días, si es así de grande, si es más pequeña, pues incluso en un día lo podéis tener. Y nada más, si os ha gustado este proyecto, ya sabéis que me ayudáis con un fuerte like, compartiendo el vídeo y si sois nuevos por aquí os invito a suscribiros, aquí os dejo la tarjeta de suscripción. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta luego.